Música Da un momento Música Amor Se me entume la mandíbula También échale ganitas tú, porfa Ya sé, perdón Me estoy pensando en cualquier pendejada Perdón ¿Sabes qué? Fui a ver a mi amiga la naturopota Me dijo que el jugo de ginseng con granada Sirve para estas cosas Ok, entonces tomemos jugo de Renuada con ginseng Súper cool, open mind, te agarra la onda Pero nada más, no, no, no Bueno, pero tienes que ser más paciente Ay, perdón Bueno, tienes que tenerle paciencia Acuérdate que Mika es Tiene alma de artista, como yo Sí, pero Oscar no tiene una pizca De temperamento artístico Y se llevan mucho mejor O sea, es como que tengo dos adolescentes en mi casa Bueno, pero eso siempre lo hemos sabido Los hombres no maduran Hablando de eso, se me olvidó contarte que Me encontré a... A Sergio Morales en el aeropuerto ¿Sex? Sí ¿De la prepa? Sí ¿Cómo? Pero no era como gurú de Tom Cruise, no sé qué No sé, me lo encontré ahí fajoneándose a su novia Que se llama Viena Sina Florencia No sé, tiene el nombre de un pueblecillo italiano Sí, guapo Ya lo vas a ver el jueves porque nos invitó a cenar ¿Este jueves? No, yo no puedo Tengo la sinfónica Ay, no mames, con la sinfónica Gaby, tienes que venir Es una reunión de exalúmico No puedes saltar Espérate ¿De qué te ríes? Me acabo de acordar ¿Te acuerdas? No mames ¿Te acuerdas cuando te enteraste que le gustaba Nicole Kidman Y te pintaste el pelo de rojo? Solamente me hizo como unos rayitos cobrizos, nada más Y no se me veían mal, estaban bien Y utilizaste chinos Bueno, por eso quiero que vengas Para que conozcas a la novia Sí, ya Es como una Megan Fox Nada que ver con Nicole Kidman Me muero de curiosidad Voy a intentar convencer a Valentín Pero bueno, ya sabes Buenas ¿Qué onda, amor? ¿Qué onda, amor? ¿Cómo estás? Hola, gorda Hola, gordita ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal tu día? Bien ¿Bien? Voy a entrenar con Adriana Y luego me vine aquí a trabajar ¿Y cómo estuvo tu workout slash sesión de chismes? Esta vez sí fue sesión de chismes ¿Ah, sí? ¿Sabes que Adriana se encontró a su amor platónico de la prepa? Era un güey que estudiaba con nosotros Y luego se fue a viajar por el mundo Mira, puede ser que los conozcas por tus papás ¿Quién es? Y el jueves van a hacer una cena en su casa Y nos invitaron Y dije que sí ¿Vamos? Tenemos el concierto de Schubert el jueves Oh Que se me olvidó ¿Te olvidaste o qué? Se me olvidó Y les dije que sí Bueno Nada, le cancelo a Adriana O sea, no pasa nada Hubiera estado chistoso Imagínate, no nos hemos visto hace años ¿Qué? Me convenciste, ven Seremos con tus amigos de la prepa Y vamos a ver a Schubert otro día ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿Querés? Sí Te amo ¿Vamos a cenar? ¿Cenamos? Sí, ábrete un vino, ahí voy ¿Cenamos? Termino esto y voy Vamos, vamos, vamos Venga Me da una risa ¿Se debe manejar? Oscar o sí Hola Hola Ay, llegamos todos al mismo tiempo Qué sincronizado O sea, si nos ponemos de acuerdo No nos vamos a ver Sí, no, todos al mismo tiempo Esa es el salado de manzana Pasta ¿Pasta? ¿Tú? ¿Para que amara ver más buques? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda, Morales? Ve nomás, igualito Ay, tú también, güey ¿Cómo estás? Es que, bueno, bueno, casi, ¿eh? ¿Para cuándo nace? Yo quiero el pintito, ¿eh, güey? Buenas noches, buenas noches Adriana, qué guapa Gracias ¿Te acuerdas de Gaby? Sí, cómo no ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo? Ya sé, qué dices Es Valentín, mi esposo Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Socia? ¿Cómo estás? Mira, Leo, mi marido ¿Qué tal? Hola Encantado, muchas gracias por invitarnos a tu hogar No, al revés Gracias por venir Por favor, pásenle, pásenle Gracias No te estés burlando de leyes Gracias, amigo 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 Ay, guau Aquí se deben de armar unas buenas fiestas, ¿no? Pues sí Vamos a armar una fiestasota hoy, ¿o qué? Oye, qué cool Está bien padre Hola Bienvenidos Hola ¿Un mezcalito? Ay, yo sí Siena, mi novia Bárbara Leo Gabi Valentín Adriana Y Oscar Venga, ¿eh? Para entrar en calor Salud Pues salud Salucita ¿El mío? Aquí está, chiquito Ay, está increíble su depa, ¿eh? Gracias En realidad es de un amigo nuestro que se fue a Nueva York y nos lo prestó Pero sí, está increíble Sí, en lo que encontramos el nuestro, pues acabamos de llegar, ¿no? Pero bueno, X, no pasa nada Vamos a la cocina, pónganse, están en su casa